Miren que el cacerolazo no es nada menos que una acción satánica consagrada a Xangó. Xangó es un demonio que los santeros cubanos lo taparon con Santa Bárbara. Santa Bárbara para los cubanos es Xangó. Xangó es un demonio, es un demonio espantoso. Esas cacerolas son un llamado a Xangó. Entonces dentro de este cacerolazo acá se han filmado camionetas llegando a entregarle a venezolanos en la calle cacerolas nuevas con el bolinillo nuevo, con las cucharas nuevas, porque están todas consagradas. Y la gente tonta saca sus propias cacerolas, pero se están uniendo a un llamado a Xangó. Y he visto gente estúpida, perdonen la palabra, pero no tengo otro término para describirlos, porque son totalmente estúpidos. De salir con sus cacerolas y no se da cuenta que se metieron en un espíritu y que están apoyando a ese espíritu. Están maldiciendo a Colombia y maldiciéndose ellos y sus familias. Toda esa gente que ha tocado cacerolas quedó golpeado por su propia cacerola. Lo van a saber más adelante. Yo sé eso, tengo evidencia de eso. Ese es un culto santero de Cuba, el de la cacerola. Eso lo utilizaron en Venezuela muy efectivamente. Y como el pueblo venezolano no estaba preparado espiritualmente para combatir esos espíritus, se los tomó del todo. Gracias a Dios que aquí en Colombia tenemos una iglesia fuerte de oración, porque si no ya nos hubieran destruido. Mire que estas marchas y todo esto que ha habido durante estos días desde el 21, era para que ya estuviera Colombia como Chile incendiado. Solo por la gracia de las rodillas del pueblo bueno colombiano no han quemado este país. ¡Gracias! ¡Gracias!